Buenos días, este nuevo programa de opinión de Yucatán, la entrevista con Carla Paola Medina Contreras, una belleza natural como las bellezas que tiene Yucatán, yucateca de Abolengo, y con nuestros amigos Irán Fernández Victoria, nuestro amigo Víctor García de Laoz, pues aquí vamos a hablar hoy de cine, de cine, pero el cine como lo está concibiendo el próximo festival que Carla Paola nos va a hacer el honor de decir e informar de qué se trata. Ok, muy buenos días a todos, muy buenos días, gracias por invitarnos. Este primer festival de cine, Figmi Mary de Yucatán Film Festival, que se va a llevar a cabo del 17 al 24 de enero del 2015, es internacional, tiene dos secciones en competencia para películas de largometraje, ficción y documental, ópera prima y cortometraje, en su sección mexicana para favorecer y apoyar al cine mexicano, además de una sección internacional donde tenemos directores y productores de todos lados del mundo, presentando las mejores películas que hoy en día en el año 2014 se han filmado y que, bueno, la idea es que nuestro grupo de programadores que vienen de diferentes festivales y que son parte de nuestro comité organizador y nuestros jurados tengan esta selección maravillosa de películas para mostrar muy buen cine en este festival internacional que vamos a tener en el estado. Además es muy importante destacar que este festival tiene como plataforma propia una serie de plataformas que benefician y tocan a los diferentes públicos del estado, no solamente al público sino también a los cineastas que tienen proyectos en sus diferentes etapas de producción, porque tenemos dentro de esta plataforma que es Figmi Lab, una incubadora de nuevos talentos en donde invitamos a toda la gente que nunca ha hecho cine pero que en alguna vez ha tenido esta inquietud para producir y no saben cómo hacerlo. Esta plataforma tiene una incubadora, tiene un Short Film Race, que es un rally de cortometrajes que se producen un mes antes de que inicie el festival en diferentes municipios del estado y esta plataforma Short Films la está manejando o se está dirigiendo a la península también para favorecer a nuestro talento local, que aún no teniendo una industria cinematográfica como tal en el estado, con este festival deseamos tocar todos esos públicos, toda esa producción que también tenga que ver con el apoyo a los yucatecos. Entonces tenemos un half process y un final process porque todo mundo dice ¿por qué en un festival solamente películas terminadas? ¿por qué no también se apoya a la producción que está en etapa de desarrollo, que está buscando financiamiento o que robaron pero ya no tienen dinero para postproducir? Entonces se crea dentro de este Figmi Lab un half process para proyectos en desarrollo y un final process para proyectos en etapas de postproducción. Damos un premio en efectivo y además invitamos a diferentes empresas de postproducción a dar premios entre 500 mil, 800 mil pesos con temas de color, corrección, postproducción. Entonces es más interesante tocar como estos dos puertos importantes de películas terminadas y de películas en competencia pero en sus fases de desarrollo. Correcto, ahora pues Víctor, algo que quieras saber. Qué interesante, de veras, este apoyo que se decide darle al cine mexicano pero en este caso al cine hecho en Yucatán, como bien dices tú Carla, Paola, es una industria nueva para la península pero con muchas posibilidades de desarrollo y estoy seguro que va a tener buena acogida este festival. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién se puede inscribir a esto? ¿A quién está particularmente enfocado este festival? ¿A los grandes cineastas, a los grandes productores o también a muchachos que estén recién saliendo de la escuela? ¿Quiénes son como que el sevillero de lo que están buscando ustedes? Ok, mira, las inscripciones las estamos llevando a cabo en la página web que es www.fitme.com.mx Tú entras a esta sección de inscripciones y tienes estos dos panoramas, los grandes de los que me hablas, los grandes productores, los grandes directores que se inscriben en la etapa mexicana, en la sección internacional, pero además tienes esta sección de laboratorios de los que te he hablado del film y donde está Incubadora de Nuevos Talentos, está el Short Film Race, está el Hard Process y el Final Process. Entonces, tú como productor dices, a ver, ¿qué tengo o qué me gustaría integrar dentro de este festival? ¿Un largometraje que es de tanta calidad como para poder meterlo a la sección internacional? ¿O no, tengo una en fase de postproducción? Entonces, me meto a las carpetas de laboratorio. Tengo solo la idea, tengo solo la idea, la concepción. Entonces, te metes a la Incubadora de Nuevos Talentos. Entonces, ¿a quién va dirigido? A todos. A todos. Desde los profesionales, con una trayectoria en la cinematografía, como a los nuevos talentos e incluso los que nunca han producido, pero lo quieren hacer y tienen un guión y tienen una carpeta que presentar dentro de este laboratorio. Entonces, es para todos. Perfecto. Esta explicación es más que, ahora sí, valga la redundancia explícita. También nuestro amigo Irán Fernández, que es una persona de una pluma muy pesada, muy firme, hace versos un poquito difíciles de digerir. Pero bueno, queremos saber qué es lo que quiere saber de cine. Bueno, pues, en primer lugar, una felicitación muy respetuosa para Carla por el trabajo que está realizando. Quiero compartir unas reflexiones contigo. Yucatán siempre nos ha proporcionado extraordinarios artistas, sobre todo en el campo de la música y de la trova. Pero enfocarnos a lo que es la industria cinematográfica, al arte, como tal, no vemos que hayamos destacado. El programa que está realizando contempla incorporar algún proyecto, algún programa para estimular esas actividades de nuestros posibles o potenciales jóvenes valores en el arte cinematográfico. Y aparte, el que podamos coordinarnos con, no sé, con algunas autoridades del Estado para poder utilizar los espacios naturales, los escenarios tan extraordinariamente bellos desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista natural, con lo que cuenta el Estado de Yucatán. Si podemos incorporar eso, o ustedes han pensado en incorporar eso a algún programa. Sí, mira, una de las cuatro plataformas de las que les platiqué es Jaguar de Oro. Jaguar de Oro es la plataforma que garantiza que tiene que haber producción cinematográfica en las próximas ediciones porque solo va a aceptar proyectos que se firmen al 50% en el Estado. Y esta sección entra en la segunda edición porque, bueno, no se puede producir en pocos meses. Todo tiene un tiempo y entonces este año se premian las mejores carpetas, los guiones, para largometrajes de ficción y documental. Y a partir del próximo año se empiezan a incluir en esta sección ya de competencia que se llama Jaguar de Oro, en donde estamos metiendo los fondos que nos da el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es el artículo 189, y que por medio del país ISR de las empresas, que no mucha gente sabe que existe este fondo, pueden aplicar los productores a tener hasta 20 millones de pesos por una producción cinematográfica, que me suena tan interesante que ese dinero se invierta en el Estado porque es una derrama económica, es una oportunidad de nuevos empleos para el Estado y creo que con Jaguar de Oro lo vamos a lograr. Y también, es muy importante lo que comentas, dentro del trabajo de la Comisión Fílmica que presido, una de las cosas importantes es atraer producciones cinematográficas de otros estados y países del mundo. ¿Qué hacemos? Invitamos a los productores al Estado que conozcan nuestras hermosas locaciones para que se traigan todas esas historias magníficas que tienen, pero produciéndolas aquí. Entonces sí hemos tenido acercamiento con el gobierno estatal y con el municipal para que nos permitan promocionar y nos den todas las facilidades como permisos para poder filmar, que nos ayuden a todo ese tema de filmación ya cuando la gente ya está aquí y que de esta manera podamos trabajar en conjunto con el gobierno municipal y con el estatal porque es algo muy importante también mencionar. El servicio que nosotros damos no tiene un costo para el director y el productor, somos una guía, esta es una labor más social porque no tenemos algún, no se presta como un servicio lucrativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es muy importante enfocar que sí necesitamos el apoyo obviamente municipal y estatal para que en conjunto creemos esta sinergia de colaboración que le favorece al Estado. Carla, qué bueno, es una respuesta que te ha dado Carlita. Es decir, el año que entra, es decir mañana. Es decir. Sí, ya estamos sobre el año que viene. Qué bueno. Ok, Carlita, en ocasiones anteriores hemos platicado acerca de construir realmente a base de lo que tú estás en primer esfuerzo porque con muchos esfuerzos realmente estás logrando lo que ahora ya se está viendo como un hecho, una realidad. Hemos platicado que aquí existen locaciones muy interesantes de bellezas naturales, los cenotes, las zonas arqueológicas, la arquitectura colonial, las ciudades que son museos, las ciudades pueblos, pueblos mágicos, la costa, esmeralda, tantas y tantas cosas que tenemos nosotros y como planicie y como gente de boncomía y como gente que tenemos una cultura milenaria en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestra gastronomía, en muchas cosas, todo esto es un conjunto de situaciones que son apetecibles para el cine. Así es. Entonces, aquí hemos platicado también de un proyecto al estilo Hollywood en Estados Unidos cuando se creó esa industria y pues realmente aquí no es que hagamos un Hollywood en imitación, pero Yucatán necesita hacer también sus propias instalaciones para la cuestión y la construcción de un cine que también lo escuchaba muy empáticamente aquí con nuestro amigo Irán, es doctor, además él sabe bastante de estas cosas, otro doctor que tengo aquí a mi derecha, un humilde servidor como yo, pues sabemos muy bien que hemos tenido también grandes artistas mexicanos en el Arturo de Córdoba, se han ido de aquí de Yucatán, incluso del Teatro Regional, saltó al Chino Herrera, al Cine Nacional, Cholo, hubieron muchísimas, muchísimas personas que han incursionado en el cine yucatecos que finalmente, bueno, pues terminaron su vida útil y algunos han fallecido y otros ahí andan por allá, pero realmente darles un reconocimiento a esos valores. Hace poco lo hiciste con Irma Dorantes y con Ofelia, ¿no? Sí, dentro, el año pasado hicimos un homenaje, se le entregó el Jaguar de Oro a Irma Dorantes por su trayectoria y por su talento artístico y bueno, el año pasado no había un festival, pero se hizo dentro del marco de otro festival y a partir de esta edición de nuestro festival, ya metemos este homenaje como parte de nuestro marco y este año recibe nuestro talento local que, bueno, es internacional, que es Ofelia Medina, ella recibe el segundo Jaguar de Oro, este homenaje, además de, digo, sí es importante premiar o reconocer al talento también local, independientemente de que vamos a reconocer artistas nacionales e internacionales, pero bueno, también es importante sobresaltar y exhibir y difundir este talento y sobre todo dentro de nuestros marcos, de los eventos que estamos organizando. Pero en el tema de premiar y de difundir, también estás organizando algo para el periodismo. Háblanos de eso. Sí. Bueno, un poco también el tema es integrar a los medios de comunicación que son importantes en cualquier situación hoy en día. Ahorita las redes sociales y todo lo que tiene que ver con comunicaciones es un boom y es un impacto para cualquier tipo de evento, empresa y demás, ¿no? Entonces, estamos haciendo un evento donde integramos el mundo del periodismo y de la comunicación en el Estado, en donde también promovemos el nuevo talento. Invitamos a toda la gente, a todos los jóvenes que tienen intereses en entrar en este medio, para que, apadrinados por un medio, por un reportero, puedan entrar a un concurso dentro del Festival Internacional de Cine, para que se lleven a cabo diferentes actividades y al final se les da un premio bastante atractivo en efectivo. ¿De cuánto estás hablando? Estamos hablando de 10 mil pesos en efectivo, además de un viaje a Cancún, con todos los gastos pagados para dos personas. Pero más que el premio, digo, que pueda ser atractivo, no es el impulso que se le está dando a los jóvenes que quieren incursionar. ¿Qué categorías? Profesionalista, profesionalista, ah, perdón. ¿Qué categorías? Bueno, la categoría es, son dos categorías, son los nuevos talentos que son los universitarios, los jóvenes que hoy en día pues están incursionando alguna carrera de comunicación o alguna fina esta, y la categoría de periodistas y de televisoras. Los viejos sagrados. Exacto. ¿En dónde vamos a entrar tú y yo, Irán? En los viejos, ¿dónde quedamos? Creo que quedamos en la primera, en los jóvenes emprendedores. Sí, en los jóvenes emprendedores. Me voy a comentar, nos mencionas a dos incuestionables valores del arte cinematográfico, Ofelia Medina y Imelda Miller, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué es Irma Dorantes? Pero, ¿han contemplado ustedes algo para estimular, para proyectar a nuevos valores desde el punto de vista formal, institucional, y comprometer alguna institución del Estado para que se pueda crear o proyectar a esos nuevos valores? Ya no pensemos en los que ya sabemos que están allá y tienen su lugar, que ya fueron premiados y reconocidos, sino qué hacer para lograr nuevos valores. Pues mira, aquí lo interesante es que día a día se están haciendo talleres, invitando a gente de fuera para capacitar y seguir instruyendo a la gente que trabaja aquí en Yucatán, que a lo mejor no tiene la oportunidad de viajar a otros lugares por un tema económico, a lo mejor porque tomar cursos y talleres es costoso hoy en día. Lo que nosotros estamos haciendo como comisión de filmaciones en este caso es conseguir apoyos de iniciativa privada que está comprometida con la cultura y el arte de Yucatán. Con ellos logramos tener un fondo para hacer constantemente talleres que son gratuitos para la gente local para que día a día se vaya capacitando. Hoy en día hemos hecho varios talleres que mucha gente ha aprovechado para impulsar y para empezar a crear estos nuevos talleres. Sí, pero Irán, ahí te ampliaría yo lo que ella te ha expuesto, es que esto es casi casi una obligación del Estado para la cuestión de la cultura. Ahí está Sede Culta, ahí está el Instituto de Historia y Museos, ahí están otras instituciones que también deben de aportar para esta situación, para crear esos valores y que ustedes los vayan retomando y los encaucen por la línea de lo que es verdaderamente el cine formal. Claro, pues ya, bueno, desde el principio hemos ya presentado este proyecto como tal, hemos planteado nuestros objetivos, hemos planteado nuestro compromiso con el Estado, y hemos difundido esto también. Estamos en pláticas con los gobiernos municipales y el gobierno estatal para crear algún fondo y estamos en espera. Yo creo que como la comisión tiene un año y algunos meses de haberse creado, pues yo pienso que ahorita estamos cimentando estas bases, creando una historia con todo lo que estamos haciendo, y yo pienso que después del Festival de Cine, yo espero, ya poder contar con el apoyo del gobierno estatal para que ellos mismos creen un fondo para todo esto. Correcto. Bueno, pues el tiempo nos está consumiendo y tenemos un final, una reflexión, mi señor Víctor. Gracias. Algo muy importante que me gustaría que Carla nos dijera es ¿de qué comisión nos hablas? Que la gente se entere en dónde estás tú, que no es solamente la organización del festival, lo cual desde luego tiene una importancia muy interesante, pero ¿tú qué haces? ¿De qué comisión nos estás hablando? Para que la gente se entere, independientemente de que aquí nuestros amigos de la edición están escribiendo la dirección del FICMI, no del otro, sino del cine, de la comisión, ¿no? Ok. Explícanos. La comisión fílmica se creó hace un año, cuatro meses aproximadamente, se presentó este proyecto al gobierno del estado, todos los estados tienen una comisión fílmica cuyo objetivo es atraer producciones para que los estados tengan esta industria y esta derrama económica. ¿Y Yucatán no la tenían? Yucatán tiene un apoyo directo de la Secretaría de Turismo, es decir, cuando viene alguien a filmar una novela o cualquier producción fílmica, asisten directamente a ellos a solicitar algún apoyo, el que sea. ¿A la Secretaría de Turismo? A la Secretaría de Turismo. Estatal. En este caso, estatal, exactamente. En este caso, como comisión fílmica, nosotros creamos esto para, además de ser un vínculo con las diferentes instituciones gubernamentales, es decir, si una historia llega y es más cultural, nosotros tratamos de guiarla a la Secretaría de Cultura, porque va más referida a esta secretaría. Claro. Y si necesitan algún tema económico y demás, aunque no tenemos un fondo, sí tratamos de guiarles acerca de cómo se puede conseguir, presentarles empresas que puedan patrocinar, si hay algún permiso de locación, guiarlos, si es AINA, si es alguna dependencia, no sé. Bueno, nosotros lo que hacemos es ser una guía, no cobramos. Y entonces esto se hizo, esta comisión se crea a falta de, bueno, de que haya alguien que sí sea del ramo cinematográfico, que los guíe más a un tema más de cinematografía, ¿no? O sea, hay como un vínculo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que esto sea una verdadera opción, que la gente que quiere venir a producir, a filmar, a grabar acá en Yucatán, encuentre una comisión como la que encabeza Carla Paula, para que les ayude y los guíe en todo lo que tengan que hacer. Te felicito. Gracias. Mi querido Iram. Pues nada más, considero muy afortunada esta invitación que me hiciste, porque me acabo de enterar de cosas bastante interesantes y beneficios para nuestro Estado, por esa inquietud que nos presenta Carlita. Bueno, pues esta fue la primera edición de laentrevista.com, ahora sí con M, laentrevista.com, en su primera edición, con una belleza como Carla Paula Medina Contreras, que además de estar metida en una lucha bastante interesante sobre la edición del Figme, bien, pues le agradecemos su presencia. Gracias, gracias por invitarme. Gracias.